Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. Nos acompaña el día de hoy Marcelino Marquez Wong, quien es director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Muchas gracias por este tiempo para esta entrevista. Tenemos entendido que sostuvo una serie de reuniones en Mexicali y también en Tijuana sobre este tema del abasto de agua. ¿Qué novedades hay, qué noticias hay a favor de los encenades? Muy buenos días, amigo. Mira, efectivamente tuvimos, hemos tenido una serie de reuniones en el Congreso donde todos los organismos operadores del agua y los mismos congresistas de la Comisión de Energía están puestos con toda su energía a resolver esta situación. Se dice o se cree que hay una pérdida del agua que nadie encuentra, que se volatizó, que se evaporó. En realidad eso no es verdad. Agua hay, tenemos unas fallas técnicas, tenemos un par de bombas averiadas que no alcanzan a levantar los volúmenes normales que debería tener la presa del Carrizo. Al tener este contratiempo técnico, el agua continúa consumiéndose al grado de exceder los límites normales y está en un punto crítico. La CEA, nuestro compañero Luis Granados, como coordinador y director técnico de todos los organismos, ha emprendido una serie de análisis y puestas en marcha de acciones que nos están permitiendo elevar, elevar esos niveles a los niveles normales. Nos va a llevar un tiempo resolver esto, nos va a llevar un tiempecito resolverlo porque el agua se sigue consumiendo. Cuando habla de elevar los niveles normales, hasta donde yo entiendo en Senada nos llegaban 130 litros por segundo procedentes de Mexicali. ¿Regresar a estos niveles normales significa incrementar esa cantidad o es mantener esos 130 litros por segundo? No, es mantener esos 130. Hay un convenio de participación con Tijuana y hay una cláusula que se menciona que el agua será suministrada a Ensenada siempre y cuando no la requiera en punto crítico Tijuana. Pues parece ser que Tijuana sí está pasando por una situación difícil y es por eso que se dejó de suministrar esos 130 litros. Cuando hablo de los niveles normales es de que tenemos que pasar de 4.1 metros cúbicos por segundo a por lo menos 5.5 para que nos vuelva a llegar esa cantidad de agua. Para entenderlo, estos 130 litros por segundo que nos deberían de llegar de Mexicali nos corresponden y hablo de primera persona del plural en lo que se refiere a los encenadenses de la cuota del río Colorado. Eso es correcto. Si es el agua que nos corresponde, ¿por qué Tijuana condicionaría que si lo ocupa pues ya no la deja pasar y la utiliza en esta situación que usted califica como crítica? Así es. Mira, es un convenio que se realizó en administraciones anteriores. Yo cuento con el apoyo de nuestro gobernador, el ingeniero Jaime Bonilla, de nuestra diputada Miriam Cano, para que en un futuro inmediato, antes de que termine el año, modifiquemos ese convenio que quede favorable a Ensenada sin lesionar intereses de Tijuana. Pero definitivamente esa cláusula la vamos a eliminar. O sea, en estos momentos, si Tijuana requiere el agua que viene para Ensenada, la puede tomar. Sí, de acuerdo a ese convenio. ¿Lo está haciendo nuestro gobierno? Lo está haciendo porque el agua no es suficiente para abastecer Tijuana, entonces no deja pasar agua a Ensenada, por el flujo inverso, aún cuando... Si en teoría esa agua nos corresponde a los encenadenses, Tijuana la utiliza y lógicamente la factura. ¿De quién es el dinero? Debería de ser Ensenada, ¿no? O sea, por cuestiones aritméticas y económicas sencillas... Y hasta éticas debería de ser. Platicábamos en la etapa de transición con Carlos Loyola y hablábamos un poco de esa ecuación. Los 9 millones de metros cúbicos que deberán de llegar al año corresponden como a 285 litros por segundo, de los cuales nada más nos llega a 130. Y mencionábamos que con el afán de poder colaborar, si no me mandas 130, te pago con agua, ¿no? Pero me va a quedar un excedente de 25 o 30 litros, que si no me los das, me los pagas, ¿no? O sea, esos empates. Yo creo que va a ser muy conveniente cuando hagamos ese análisis de esa cláusula y de ese convenio. Y al volverlo a hacer, tendremos que hablar muy firme sobre la situación de esos... En este convenio al que hace usted referencia, ¿no se establece qué pasa en el tema económico? Es decir, ¿quién factura esa agua y quién se queda? ¿Y en qué términos se quedan? No, no está establecido. Tendremos que establecerlo en el nuevo convenio. No está establecido. Está... Incluso está establecido un costo, un costo por metro cúbico con cargo en Senado. En este caso, y haciendo referencia nuevamente a este concepto, si la cláusula dice que ellos lo pueden utilizar, ¿eliminaríamos este concepto de que Tijuana nos está huachicoleando el agua? No me atrevería a decirlo así porque como son convenios existentes, aun cuando la estructura del mismo nos dé una certeza de lo que nos están enviando, la revisión va a ser muy a fondo para que todo aquello que no está dicho en este convenio quede bien plasmado, quede bien articulado y no nos vuelva a pasar una situación como esta. ¿Cuándo ves este convenio y quiénes son los que participan en la revisión y renegociación del mismo? Participa principalmente cabeza de sector, que es la secretaria de SIDUR, la arquitecta Karen Postlewey, el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, el director general de la CEA, Luis Granados, el director general de CEPS Tijuana, el ingeniero Rigoberto Laboril y por supuesto en Senado. ¿Cuándo se realiza, cuándo se inicia esta renegociación? Esperemos que sea antes de que termine el año, por las cuestiones de premura de los trabajos que estamos haciendo, seguimos todavía en reuniones, el lunes volvemos a ir a otra reunión para definir los volúmenes a mandar a Ensenada. Sobre este tema también económico, el anterior director de la CEPS señalaba que lo que es el agua procedente de la desalinizadora lo estaba subsidiando el gobierno del estado. ¿Este subsidio continuará? Sí, es afirmativo, va a continuar, vamos a también a valorar los volúmenes que nos entregan para poder definir los subsidios. Tendrá que hacerlo, la CESPE está pasando por una situación crítica con un déficit aproximado a los 270 millones de pesos anuales, entonces el subsidio sería inminente, no tenemos capacidad de pago. ¿Y en este marco, en esta circunstancia que señala de crisis, de tener que recibir subsidios, se contempla la posibilidad de ajustar tarifas? Por lo pronto no, por lo pronto no, a menos que sea una decisión del orden estatal, que el gobernador lo decrete, y entonces tendremos que acatar esa instrucción o ese decreto. Ahorita tendremos que esperar a mejorar el servicio para que la ciudadanía nos pueda responder con alegría a un aumento tarifario. ¿Esto no es un círculo vicioso? ¿No mejoro el servicio porque no tengo dinero? ¿Como no tengo dinero no puedo mejorar el servicio? No, 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 lo que pasa es que estamos conscientes de que si el servicio es deficiente, pues no podemos cobrar por algo que no estamos dando de calidad. O sea, no se convierte en un círculo vicioso porque incluso hemos emprendido acciones en estos 14 días con toda la finalidad de mejorar los servicios. Las fugas, reparamos seis fugas, aumentamos presiones, tenemos más agua, está llegando agua a colones donde no había llegado. O sea, estamos tratando de hacer eficiente el servicio. Hay gente que tiene meses o semanas sin agua. Luego vamos con un recibo que le cuesta tres, cuatrocientos pesos, ¿de qué? Ya nos metimos en un problema ahí. Luego parte, voy a llegar a lo decir, oye, te voy a cobrar cien pesos más por alza tarifaria. No sé, siento que no se lo merece el ciudadano hacer un tipo de ajuste. Le agradecemos que nos haya acompañado y que tenga usted un excelente día.